Un evento que organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba junto con Gamba que es la idea de visibilizar, digamos, a un gran movimiento de músicos jóvenes que hay en Córdoba en la escena del rock, del pop, de la música electrónica promoviendo durante una semana unas jornadas de reflexión, de encuentro también para disfrutar como espectáculos. O sea, todos los días hay charlas de distintos realizadores de acá de Córdoba, juntamente con gente que viene de Buenos Aires de Rosario, de distintos productores, para reflexionar sobre sistemas de producción, producción artística, circulación, clínicas técnicas, digamos, para músicos, de bateristas, de guitarra, de lo que sea, de distintas versiones de instrumentos. Y por las noches hay conciertos acústicos acá en el Cabildo. También se han hecho, digamos, un ciclo de proyecciones, también de videos para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Y durante el lunes, hoy, del lunes 10 que empieza hasta el viernes. La gente puede disfrutarlo desde la mañana a la noche en distintos horarios que están las actividades. ¿Dónde se van a llevar a cabo la mayoría de estas actividades? Las mayorías son acá en el Cabildo Histórico de la Ciudad. Hay algunas que también son en el centro, en el Cine Club Municipal, y también ya después otras clínicas que sean lugares específicos, que uno los puede consultar en la página de Cultura, que está la programación completa, que es cultura.corda.gov.ar. Y, bueno, todas las tardes, a la suare, digamos, a la tardecita, que están los músicos que han salido de una convocatoria, también quiero aclarar, así como en la muestra de fotos, para darle un espacio que pueda mostrar su trabajo. ¿Las entradas son totalmente libres y gratuitas? Absolutamente gratuitos, es por orden de llegada hasta que se llene.